El milagro correísta ya no podrá repetírsela al gobierno en la asamblea, opinan analistas. Por eso el poder aprobar la reforma laboral va a depender de otras estrategias, sostienen quienes creen que este proyecto va a marcar algunos meses del 2022 entre el ejecutivo y la asamblea. Es probable que el gobierno no lo haga durante el primer trimestre y que más bien su primer intento se en línea con la ley de fomento de inversiones, pero con seguridad en el segundo trimestre hasta mediados de año se presentará el proyecto de reforma laboral según ellos mismos lo han anunciado. Fuera de la asamblea para Córdoba y Alarcón al gobierno le hace falta consolidar sus políticas públicas, acercarse a los de abajo, dice Córdoba, quien destaca que se ha dado un paso con el aumento del salario. Y mientras esta visión muy vertical de la política no se logre replantear, reformular, pues yo creo que el gobierno va a entrar en un ostracismo, va a ensinismarse en sí mismo y eso puede llevarle a problemas serios. Ninguno de los dos ven cercanas movilizaciones determinantes. Si fuera determinante las protestas convocadas a finales de 2021 hubieran tenido la misma fuerza que las de octubre de 2019 y vimos que esto no sucedió. Ellos más bien creen que este año el reto político no será sólo para el gobierno, sino más bien para la oposición. Es el año en el que se va a demostrar si es que existe o no actores dispuestos a construir una oposición política seria, consistente, que pueda realmente marcar la cancha al gobierno. Las elecciones seccionales marcarán también el 2022 con un año de campaña política de probablemente asambleístas migrando a candidaturas locales. Eso sin dejar de mencionar la elección de autoridades que nos escogen a través de papeletas. Los procesos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana van a ser vitales durante este 2022. Córdoba cree que además de lo dicho y de la concertación que debería definirse entre actores, el gobierno tiene un gran desafío, observar a las estructuras del crimen organizado. No sólo por el tema de las cárceles, sino por cómo esto está estructurando un proceso de una bola de nieve creciente en términos de corrupción pública. Esos son los desafíos, algunos muy visibles, otros no tanto, que se le presentan no sólo al gobierno nacional, sino también a quienes quieren ser realmente una oposición. En un tribunal de la Corte Nacional de Justicia nuevamente se debatieron los hechos relacionados con el plagio al activista político Fernando Valda, un hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia, en 2012. Por cerca de dos horas, los jueces Mercedes Caicedo, Bayron Guillén y Adrián Rojas escucharon los argumentos con que la defensa del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, pretendía lograr una medida sustitutiva. La resolución del tribunal fue clara, Romero deberá continuar privado de su libertad en la cárcel del Inca, pues tan sólo transcurrieron 194 días desde su detención hasta la sentencia de nueve años como autor mediato del delito de plagio. Que la claudicidad opera aunque haya sentencia en primera instancia, pero que no esté ejecutoriada. El tribunal interpretó que la sentencia que interrumpe sería la primera instancia. Inmediatamente resuelta esta solicitud, se instaló la audiencia de apelación. Allí la defensa de Romero apuntó a que el tribunal cometió un error de interpretación del concepto malos tratos, aduciendo a que sin este agravante el delito de plagio habría prescrito en 2017. Para la defensa de la víctima, las pruebas presentadas a lo largo del proceso descartan esta argumentación. Con los exámenes médicos legales que detallan que sufrió lesiones, que sufrió vejámenes, que sufrió inclusive violencia de tipo psicológico, no solamente mientras fue o estuvo secuestrado, sino inclusive después de esta conducta. Dentro de este proceso, en 2019 se sentenció a los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón a un año y nueve meses de prisión. También fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, su proceso está en pausa, pues este es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. Los jueces notificarán fecha y hora para dar a conocer su resolución respecto al recurso de apelación. Los jueces norte, tierras coloradas y lugares aledaños a la calle 10 de agosto son algunos de los 15 sectores de la urbe lojana considerados como conflictivos y en donde se implementarán cámaras de videovigilancia gracias a un proyecto del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. El índice delincuencial que se ha visto aumentado en los últimos tiempos en estos sectores es conveniente implementar nuevos puntos de videovigilancia, aparte de los que ya se tiene actualmente. El Parque Infantil y de la Música, el sector cercano al Beatriz Cueva de Ayora, La Pileta y Jipiro, son los cinco puntos en donde se implementará un sistema de megafonía IP para mediante alerta prevenir sobre el cometimiento de un delito. La megafonía IP es una herramienta que se ubicará junto a las cámaras de videovigilancia y la función es la interacción con un operador. La persona que está encargada del monitoreo o de la vigilancia al ver alguna situación sospechosa mediante esta megafonía IP puede dar un mensaje de alerta o de advertencia para que esa situación que se pretende cometer se la evite. En una primera instancia se lo hará con la sala de monitoreo del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y en lo posterior se integrará al ECO 911. Finalmente, después de varios meses de análisis y debates, el ministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a la fijación de la tarifa del transporte público en todas sus modalidades. Manifestó que no será el gobierno que defina esta situación, sino los propios municipios, bajo sus variables y ordenanzas. Debe ser aplicada en toda la ciudad del país y por todos los municipios que tienen la competencia del transporte. Así es, los municipios deberán acogerse obligatoriamente a esta metodología creada por el gobierno para definir la tarifa del transporte. Esta metodología no dice cuánto es la tarifa del transporte público. Esta es la metodología para que los municipios puedan revisarla con base al análisis de costos, los pasajes intermedios y demás. Y aunque no se conoció el contenido de esta metodología, que al parecer recomienda el incremento en la tarifa del transporte público, los dirigentes se mostraron conformes con las decisiones del gobierno. Cada dos años será revisada la tarifa técnica en el Ecuador, por mandato de la ley para los señores alcaldes. Según Cabrera, esta metodología se creó después de analizar los mejoramientos que ha implementado el sector del transporte a nivel nacional. ¿Cómo son? Como elevadores para acceso de personas con discapacidad, estructuras, portabicicletas, GPS. No hay un tiempo establecido para que los municipios definan esta situación, que será analizada en las sesiones de consejo, pero sí deberán tomar en cuenta su obligatoriedad. Los precios al consumidor están por las nubes y llevar un plato con carne a la mesa sale cada vez más caro. Es terrible, creo que ya que cuando llego a comprar un bistec, estoy comprando la vaca entera del precio. En medio del imparable aumento de la inflación, el presidente Joe Biden anunció un plan para aliviar el bolsillo de los estadounidenses. La Casa Blanca desembolsará mil millones de dólares para impulsar la competencia en la industria de la carne y reducir los costos de este alimento básico. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo porque los salarios no han subido. Entonces, no han subido los precios de la comida y todo. No es fácil. Estamos aquí para hablar de la competencia. En una reunión virtual con agricultores y ganaderos, Biden dijo que otorgará fondos en préstamos y subvenciones para ayudar a los pequeños productores de carne que se han visto desplazados por las grandes empresas. En Estados Unidos, cuatro compañías controlan el 85 por ciento del mercado cárnico y el mandatario culpa a estas corporaciones de usar su poder para aumentar los precios. En el último año, el precio de la carne, pollo, pescado y huevos se disparó en un 12.8 por ciento, mientras que el de la carne de res registró un incremento del 20.9 por ciento. Esto según datos del Departamento del Trabajo. Además, la inflación anual se elevó al 6.8 por ciento, el nivel más alto desde hace casi 40 años. Cuando veo que esto se va a terminar, creo que con este nuevo brote, pues creemos tanto yo como otros economistas estamos viendo que quizás al final del 2022, pero creo fielmente que con esta gran ayuda va a poder ayudar a todas las organizaciones a que agilice y poder nosotros como comunidad tener el producto final a tiempo en nuestras manos. Ahora tenemos que abordar esta situación que incluso salpica a la monarquía británica y es que los abogados del príncipe Andrew intentaron nuevamente el lunes bloquear la demanda de una mujer que alega que él la habría agredido sexualmente cuando tenía unos 17 años de edad. Y todo esto ocurre luego de que se dio a conocer detalles de un acuerdo legal de 2009 en el que la presunta víctima, Virginia Jouffre, había aceptado 500 mil dólares, medio millón de dólares, para no emprender más acciones legales ni contra Einstein ni contra otros potenciales acusados. Gracias.